Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del Tech Rolls Ren RS y como dice el título esta noticia, máxima competitividad china bueno, el esperado Hypercar chino se estrena definitivamente, se ha estrenado más bien en la reciente edición del salón del automóvil de Ginebra pero lo hace en su variante de competición para resultar todavía más intimidante y si lo ha conseguido la marca y bueno, la compañía china Tech Rolls llevaba tanto tiempo haciendo ruido con su super deportivo eléctrico que la expectación de cara a su debut en el salón del automóvil de Ginebra no podía ser aún mayor bien, pues finalmente el Tech Rolls Ren ha visto la luz incluso antes de que la muestra suiza hubiera abierto su puerta pero lo ha hecho así, mediante su variante de competición, un bólido eléctrico que encierra una tecnología innovadora y que responde al nombre de Ren RS a nivel estético, el Tech Rolls Ren RS no puede resultar más espectacular y es que cuenta con una aerodinámica de primer nivel llevada a cabo por el especialista LLM Gianetti en este sentido llama la atención las afiladas formas del capó acabado en punta y enmarcado por unos faroles de iluminación diurna que ocultan en su interior los verdaderos grupos ópticos que garantizan una buena visión en la noche y el splitter delantero es también muy largo y más bajo lo mismo que el Copic cerrado en el que se encierra el conductor de este auto la visión trasera no es menos espectacular gracias a unos pilotos LED que recorren igualmente los extremos de la carrocería que combinan la habitual luz central intermitente tan empleada en competiciones como en la Fórmula 1 por ejemplo el gran difusor de aire inferior y el alerón de tres piezas remata en un conjunto aerodinámico realmente completo y otra cosa que sí destaca en este Ren RS es por su tecnología dispuesto sobre un monocasco de fibra carbono incorpora un sistema eléctrico que reúne hasta 6 motores 2 en la parte trasera y 4 en la posterior todos ellos alimentados por una batería de 28,4 kW que está asociada a una turbina para recargarse en marcha con una eficiencia sin precedentes según la marca además el fabricante Tecrolls ha desarrollado junto con CRRC proveedor de equipos ferroviarios un sistema de conducción autónoma que promete ser igualmente avanzado en total el Ren RS declara una potencia de 960 kW es decir unos 1.287 CV de potencia y un par de NM de 2.340 de par máximo todo garantizado con una autonomía de 1.170 km en ciclo NEDC gracias a su generador de energía por turbina eso sí presenta un consumo de 7,5 por 100 km por lo que requiere de un depósito de 80 litros para recargar la batería del sistema eléctrico el super deportivo chino cuenta con una suspensión desarrollada por kilowatts unos frenos carbocerámicos upper racing de máximo rendimiento y una llanta de 21 pulgadas que calza neumáticos slick modelo 265-40 R21 en ambos ejes que se en total declara un peso en seco de 1.854 kilos y estará a la venta dentro de dos años más Tecroll no ha indicado todavía el número de unidades que espera fabricar de este auto aunque sí subraya que está en conversaciones con potencias socios de la industria automotriz para el lanzamiento de su vehículo en los mercados de todo el mundo y bueno con esto me despido nos vemos adiós canfra chau